Tenemos un estor con la cadena más larga de lo que nos gustaría. Vamos a ver cómo solucionarlo. Es posible que la cadena del estor que te ha llegado tenga la cadena más larga de lo que te gustaría. Estas cadenas se pueden cortar y vamos a ver cómo hacerlo. En este caso, como podemos ver, la cadena es más larga que el estor desplegado. Bastante más larga. Así que vamos a cortarla para que tenga la misma altura que el estor desplegado. Para ello, localizaremos el empalme cadena si tiene y en el caso de no tener y ser una cadena continua, tendremos que adquirir uno antes. Una vez tenemos localizado el empalme de la cadena, lo abriremos y estiraremos de la cadena hasta situar el contrapeso a la altura que deseemos. Cortaremos la cadena inferior en el punto donde se cruza con la superior con la ayuda de unas tijeras. Volvemos a colocar el empalme cadena y ya tendremos la cadena cortada a la medida deseada. ¡Gracias! ¡Gracias! No te olvides de seguirnos en las redes sociales.